Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios Hoy celebra la iglesia la memoria de San Daniel con Boni Primero Obispo de África Central Y uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia Fundador de los Misioneros Combonianos Les invito para que meditemos el Evangelio de este día Tomado de San Lucas capítulo 10 versículos del 38 al 42 En aquel tiempo entró Jesús en una aldea Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio Hasta que se detuvo y dijo Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio Dile que me eche una mano Pero el Señor le contestó Marta, Marta Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Solo una es necesaria María ha elegido la mejor parte Y no se la quitarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos El Evangelio de este día nos presenta a dos mujeres A dos hermanas Dos mujeres que tienen miradas muy distintas Y dos mujeres con dos maneras distintas de ser Son dos mujeres diferentes La una se llama Marta Y la otra María Marta Marta es la mujer que mira lo inmediato ¿Y qué es lo inmediato? La preocupación de cada día Los oficios Tiene que preparar el pan Tiene que preparar los garbanzos Tiene que preparar algo de beber Tiene que arreglar la casa Tiene que organizar el lecho donde va a dormir el maestro Tiene que atender a todos Tiene que sacar agua fresca del pozo Ella está metida En el mundo del agobio De todo lo que hay que hacer Pregunto ¿Cuántos de nosotros al igual que Marta Vivimos hundidos en el agobio de cada día? ¿Y el agobio de cada día de qué está hecho? Bueno el agobio de cada día está hecho de estudio De trabajo De deudas De pagos De cosas que tengo que hacer De la fila que tengo que hacer En el lugar donde me entregan las medicinas O la pensióncita De buscar la cita con el médico De ir a hacerme un trámite De lo que me dijo una persona De lo que me molestó De algo que me pasó Y me siento cansado Y me siento agobiado Ah Y esa palabra Que no es del español Pero entró como si lo fuera Y es que tengo ¿Cómo es que se dice? Estrés Entonces estoy estresado Y el colon irritable es por estrés Y se te subieron los niveles De colesterol por estrés Y tienes alborotada el azúcar por estrés Y te da taquicardia por estrés Y todo se lo echamos al estrés Y no tenemos tiempo De dialogar como familia Porque estamos estresados Y cada persona se hunde En su propio estrés El hijo está estresado Con la universidad La niña está estresada Con el colegio La otra estresada Porque las amiguitas No le hablan El otro estresado Porque la novia le terminó El marido estresado En el trabajo Y con la otra Y el estrés De las deudas Y el estrés De no sé qué Estamos mirando siempre A lo inmediato Y claro En una vida como esas Se desaparece Dios Porque en uno Estamos mirando Y cuando no miramos a Dios Y nos quedamos mirando El agobio El cansancio La ocupación Todo lo que tenemos que hacer Lo que tenemos delante De los ojos es El peso de la vida La amargura de la vida Lo dolorosa que es la vida Lo difícil que es la vida Lo que cuesta la vida El camino empinado De la vida Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué es lo que veo? ¿Por qué es lo que tengo Delante de los ojos? Que si miráramos más al fondo Nos daríamos cuenta Que siempre está Su misericordia Que siempre está Su amor y su ternura Y que todo tiene sentido Pero Marta, Marta Vive esa angustiada Y tensa Con tantas preocupaciones Pero también tenemos Una segunda mujer María Y María tiene otra mirada María se dio cuenta De algo De lo que la pobre Marta No se ha dado cuenta Y es que Tienen un visitante Ilustre En medio de ellos Marta es muy querida Y es muy atenta Pero resulta Que no se ha dado cuenta Que la importante No es ella Con todo lo que hace Sino que la importante Es el maestro Con todo lo que enseña Y yo les pregunto A ustedes Si Jesús un día Entrara en sus casas Ustedes perderían Tiempo Viendo la telenovela O viendo el televisor O pegados del celular O se pondrían A escucharlo Y aprender de él Claro Muchos me responderían Que aprovecharían Para estar con el Señor Pero yo les pregunto Entonces ¿Cuántas horas al día Sacan para leer Las Sagradas Escrituras? Pues ahí Nos está hablando El maestro Mientras que ¿Cuántas horas al día Sacamos para leer En Whatsapp? María Es la que sabe Dónde fijar la mirada Y ha fijado la mirada En los labios del maestro Y quiere aprender Del maestro Claro Ya comeremos De lo que haya Ya beberemos Agua fresca María se ha quedado Para mirar Lo importante Mujeres Besanlo ustedes Porque las protagonistas De este evangelio Son dos hermanas Dos mujeres María y Marta Mujeres No ocupen el lugar Que les puso la sociedad Tú no naciste Para ser maltratada Ni emocional Ni psicológica Ni sentimentalmente No eres simplemente La que trapea Barra y cocina Eres discípula Y el Señor Se ha sentado Para amarte Y para ser amado Por ti Mujer No ocupes El lugar Que esta sociedad Consumista Te asignó Tú tienes Vientre de madre Y corazón de flor Tú estás Entre las preferencias Del maestro Y el maestro Te dedica Todo el tiempo Y la mejor parte Es para ti Y nadie Te la podrá quitar Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén